Este es el capítulo para seguir a la Virgen, les voy a mostrar un poquito por aquí, para los que no hayan venido. Que tengan una idea de cómo es esto. Estamos subiendo por dentro de la Virgen. Vamos subiendo, vamos por las rodillas. Ok, mira. Exactamente donde estoy yo en la Virgen y cómo se ve desde aquí. Y así me imagino por el lado de las piernas. Que he vestido esto. La Virgen es la que se ve más angosa. Estamos llegando ya a la cabeza, el ojo, para ver lo que ve la Virgen. El que vende el momoy para la buena suerte, atrae en el amor. El momoy es el que cuida el agua y la naturaleza de nosotros los andinos. Exactamente. Este personaje. Ah, ese es el momoy, mire. Esos son los momoy. Ah, eso es como... Yo vine a buscarmelo a la gente para los negocios, los preparo. Es un ser vivo. La primera noche cuando te lo preparo, el que lo lleva, te esconde las cositas, te desacomoda el negocio y tal, pero genera buena suerte. Ah, coño, vale. Es un ser vivo, una vaina increíble. Ah, sí, ¿lo has visto tú? Claro, mire, la gente me pregunta, mire, y usted lo ha visto, mire cómo es un momoy natural. Este es una raíz. Miren su bracito, mirele la barba. Miren, qué lindo, es natural. Aquí tengo otro. Él es el espíritu del agua y la naturaleza de nosotros los andinos. Entrando a Trujillo hay dos peñas inmensas, mirele la barba aquí, mire. Los bonacitos ahí sentados. Este hoy es el río. Yo como que me voy a llevar muy mejor. No, ¿quién lo cambia? Lo preparo porque aquí está dormido. Le voy a poner una oración y los activo. La primera noche te echa vainita, te esconde las cosas y tal, pero te va a dar protección. El envidioso le van a salir los cachos y se da cuenta usted que es la persona que lo acompaña. Le gusta el licor, lo baña con michi y se le dice por las barbas de mi momoy que el día sea bueno hoy. Y el día se le va bien. Cabo. Dale buena suerte a quien te toque, atrae el amor. El amor no es puro sexo, el amor donde usted entra y le saca bien las cosas. Quien te lo vea lo va a querer y el envidioso le van a salir los cachos. Pero vale, muchísimas gracias. Que tengan buena suerte. Va bajando de la Virgen. El pana me dio un momoy y me dice, oye, hermosísimo, verdad que me encanta Venezuela, me encanta tu pollo. Hay que viajar, viajar, a veces uno está como medio que las cosas no le salen, agarra la moto, gasolina y hay carretera para el rato aquí en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.